Hola, hoy voy a hacer un proyecto que se llama Nave Huevera. Voy a empezar con un plástico grande. Voy a usar tijeras y cortar así, en un cuadrado grande. Después, voy a pegar una cuerda, tiene que ser cuatro cuerdas, una para cada punto. Y voy a amarrar aquí. Amar la cuerda en todos los cuadros, así. Uno, dos, tres, cuatro. Junta todas las cuerdas para testar y corta todas en el mismo tamaño. Pon el paracaigas al lado. Después volvemos. Para la caja, vamos a usar papel duro. Y corta así, en la forma de una caja. Después, forma tu caja. Así. Voy a usar una fita para formar la caja. Y otra en el otro lado. Así. Ahora tenemos una caja. Voy a poner bolas de algodón dentro de la caja. Y usar fita para no mudar de lugar. Así. En todos los lados también. Y después, poner el huevo para testar. Este es un clip de papel. Abra el clip de papel, así. Para prender la cuerda en la caja. Mas primero, tiene que amarrar la cuerda en el clip de papel. Así. Amar en todas las cuerdas. En total, tiene cuatro. Así. Hace un agüero en cada campo con una tijera. Así. Prende el clip de papel en la caja. En la caja. Así. En todos los lados. Uno aquí. Uno aquí. Y el último. Uno. Dos. Tres. Tres. Una vez más. ¿Estás seguro? ¡Suscríbete al canal!